Con nosotros, Juana Viales. Buenas noches, ¿cómo están? Besos a todos desde el otro lado. Feliz sábado para todos los argentinos que nos siguen acompañando. Fin de semana tras fin de semana. Muchas gracias a todos ustedes. Y miren esta pieza única de Bogani que tengo. Qué lindo que es. Miren lo que es, por favor. Es un vestido de encaje verde, agua y lila. Esto les voy a enseñar a los que no saben porque yo no lo sabía. Esa colita que tengo ahí, la colita rutera, se llama quilla, chicas. Así que un vestido muy lindo. Muchas gracias al señor...